Buenos días, tardes o noches. Hoy es mi cumpleaños y cumplo 15. No cumplo 17. No quiero crecer más, te lo juro. ¿Se acuerdan de Peter Pan que no quiere crecer? Ese soy yo. Bueno, según todos los derechos jurídicos, hasta los 18 años soy un niño, después ya soy mayor de edad. El año que viene puedo ir a la cárcel, eso es bastante raro. Bueno, ¿se acuerdan en el 2020 que tuve mi cumpleaños en cuarentena? Fue hace básicamente un año, pero pareciera como si fue hace unos 3 meses. Yo creía que la cuarentena iba a ser como divertida a pesar de todo lo malo que pasaba afuera, pero sinceramente no era lo que esperaba. Sentía que iba a tener 21 años y iba a estar atrapado en mi casa. Pero bueno, hay que cuidarse y eso es lo más importante. Me desperté, como toda la vida. Bueno, vamos a ir al comedor, lo mismo que la otra vez. Vamos a ir. Podemos ver que hay decoraciones. Esta vez sí voy a invitar a unos amigos. Vamos a poner la Play acá porque la Play siempre está en mi habitación. No sé si sabían, pero tengo un perrito nuevo. Lo pueden ver acá. Se llama Bonnie. Miren esto, por favor, qué hermosura. Hay que entrar en debate qué nombre le vamos a poner. Pero ella quiere... Muestra, muestra, muestra. Ella quiere ponerle Benito. ¿Por qué? ¿Por qué querés ponerle Benito? Por Benito, Martínez, Ocasio. Por Bad Bunny. Hermoso. Ay, cosita bonita de Mumbai. Ay, no puedo hacer una toma debido a las calles. Bueno, esperá que salgamos de este poseído. Mira. Está sentadita. De hecho, yo podría tener algo estacionado por mi lado. Sí, segurísimo. Segurísimo. Pero estamos de acuerdo con que el nombre Bonnie le quedaría perfecto. Pero aún así vamos a hacer... O sea, vamos a escribir un papelito, dos papelitos con el nombre Bonnie y Benito. Y si sale Bonnie, le ponemos Bonnie. Y si sale Benito, también le ponemos Bonnie. La verdad, las cosas como son. Entonces, ¿para qué va a hacer? Estamos por entrar y hay un dilema. Como Lara se está volviendo loca, no queremos que él se asuste. Hola, Lara. ¿Adivina qué? Tienes un hermanito. Ay. Help me. Lo tiene que alfatear, lo tiene que alfatear para integrarlo en la familia. Bueno, yo pongo los nombres, ma. Acá ya hay un papelito. Bien, ya tengo los dos papelitos. Perfecto. A ver cuál sale. Uy. Bonnie. Perfecto. Te llamas Bonnie. Ah, bueno. No. Este es el ruñe. No. Un poquito. Te voy a poner los puntos, eh. Vení, Lara. Vení, mamá. Vení, vení, mi chiquitito. Bonnie, portate bien. Bonnie. Bueno, y también estas cositas que compró mi mamá que me encantaron porque tienen frases inspiradoras para seguir adelante. Estoy, en serio, muy feliz. ¿Saben? Muy feliz. Estoy sub... Estoy... Creo que soy el chico más feliz del mundo. Y quiero agradecerles a todos los que me estuvieron deseando feliz... Nah, feliz Navidad. Es que también Navidad para mí fue hace dos días, pero en realidad fue hace unos... ¿Dos meses? ¿Tres? No fue hace mucho, pero tampoco fue hace poco. Les quiero agradecer a todos, a todes, para que no se ofendan. ¿Qué? Quiero agradecer a todos por haber mandado mensajes muy bonitos por mil cumpleaños. Ya soy un chico adulto con los peluches. Bueno, ¿qué tiene? Andy tenía a sus juguetes en un baúl y los abandonó. Imagina una película, todo lo que pasó en Toy Story 3 que pase con mis muñequitos. ¿Se imaginan? ¿Ve por qué digo que tengo 15, 12, 13, 8? Bueno, gente, para los que no saben, el día 25 de marzo, o sea, el día de mi cumpleaños, el clima estuvo muy horrible. Estaba lloviendo y vinieron unos pocos amigos, así que estuvimos al pedo jugando Minecraft. Como el día estaba horrible y había cuarentena, no podíamos hacer nada afuera. Lo único que estuvimos haciendo fue jugar Just Dance. Si no conocen ese juego, es un juego de baile y es buenísimo para jugar con amigos. Cuenta la leyenda urbana, que si ignoras la calidad del siguiente video, te ganas una Play 5. ¿Qué haces Marla acá? Me voy a poner a Marla. Soy Lautaro, pero con el cuerpo de Marla me siento identificado con Marla, así que... No sé si la tengo bien puesta. No, eso no sonó bien. Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. En este momento, mi cumpleaños, my birthday, ya pasó. No grabé tanto porque lo hicimos, mi cumpleaños fue en mi casa. Como el cumpleaños en cuarentena del año pasado, igual. Hello darkness, my old friend. Creo que fue mi mejor cumpleaños. Como no quiero dejar el video así, hoy lo que vamos a hacer es mostrarles fotos de cuando yo era chiquitito. Pero no me refiero cuando yo era un bebito, sino cuando tenía 8, 7, 12 años. Acá tengo el celular, vamos a empezar a ver cada foto. Voy a empezar, ya estoy viendo algunas que... no, no. Bueno chicos, el video termina acá, los quiero mucho. Ay, por favor. Bueno, empezamos con una foto. Acá no estoy... bueno, estoy, pero estoy dentro del estómago. Estoy dentro del vientre de mi mamá. Mi hermano me está dando un besito. Acá era yo, era un chiquitito. Voy a empezar perdiendo mi dignidad. Según la explicación de mi mamá de esta foto, yo estaba jugando y mi mamá me dijo... No sé quién me había sacado una foto, pero me estaban... ¿Querés sonreír? Dale, mira la cámara, mira la cámara. Encima tenía pelo largo. No. ¿Quieren que me deje el pelo largo? No sé si me quedaría bien el pelo largo. La verdad creo que no. Acá me acuerdo... me acuerdo cuando era chiquito, mi mamá trabajaba de zorra. Para los que no saben... Perdón mami, eh. Atrapada. Acá en Argentina ser zorra o zorro es cuando sos un policía de tránsito. ¿Me explico? Por ejemplo, vos cruzabas un semáforo en rojo y el zorro o la zorra, o sea los policías de tránsito, te paraban y te ponían una multa. No entiendo cómo mi mamá sigue viva o no mandaron misiles a su casa porque en sí la gente odia mucho, pero hay que obedecer las reglas en la calle, podés lastimar a alguien. Entonces yo siempre quería como imitar y decía, préstame tu casco, préstame tu casco. Y ella siempre me decía, no la ulti, no, lo uso para trabajar. Entonces qué pasa, una vez me mandé una cagada, quería agarrar el casco ese que estaba arriba de un... de uno de estos, pero más grande, más alto. Entonces qué pasa, yo metí la mano y se me cayó todo encima. Estoy vivo, estoy vivo. Fue tu culpa mami por poner el casco ahí y no guardarlo. Y a mí me encantaba como imitar y ser un zorro también. Bueno, siguiente. No, 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 no vieron nada, no vieron nada. Atrapado. No, 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 fuera, fuera, fuera. Esas fotos ni me las saqué yo. Ay, mira, acá estoy, acá estoy en el estómago. Siete meses. No, no, yo nací de siete meses, así que soy un bebé prematuro. Bueno, en ese momento me refiero, no cuando nací. No sé, pero me veo muy lindo. Justo elegí las fotos en donde aparece mi mamá. Yo, esto, bueno, estoy ahí dentro del vientre de mi madre, pero no me veo. Acá estoy. Esta es mi mamá y mi hermano. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Me voy a ir a vivir solo porque me dejan de lado de una manera. ¿Qué fotos me cargaste en el teléfono? Dios mío, quiero aparecer fotos donde aparezca yo, sale. Que aparezca una foto de la vecina. Quiero mucho a mi mamá, quiero mucho a mi hermano. Pero quiero aparecer fotos donde aparezca yo. Dale, poneme una foto de la vecina. El cumpleaños es mío, nene. Ay, Dios mío. Ay. En ese momento era súper, súper fan de Yao Cabrera, gente. O sea... Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Acá no sé si soy yo o mi hermano. No sé, porque a mí, ¿viste? Me sacaban una foto en pelota, en culo, en el baño, con pelo largo, con una cara de... Pero a mi hermano siempre lo sacaban hermoso, muy lindo, re facha, con los lentes, con el gorro. Pero a mí, en el baño, cagando. Esta foto me parece totalmente... O sea, vieron que estoy así. Estoy como diciendo, ¿y qué querés que haga? Pero estoy así porque me dijeron que me ponga así como que estoy agarrando todo ese... Esto fue en España. Esto fue en España, gente. Era 2016. No sé cuántos años tenía. ¿12 o 13? Bueno, supongo... No sé. Acá me acuerdo, yo tenía que actuar como... Creo que era de evangelista en un acto en el que tenía que estar con la Biblia y tal. Y me dijeron, a ver, poné cara de discoteca. Acá cara de discoteca es como... Ahí. Y yo estaba tipo... Hijo, poné cara de discoteca. Ma, pero así estoy bien. Poné cara de discoteca, te digo. Y no sé, aparte el flash ahí en el... En el televisor, no, no. Es la primera vez que usaba un traje con corbata. Es un embole acomodarte la cosa esa. Tuve que verme 45 tutoriales de cómo enrollar bien la corbata esa. Se oscureció el cielo. Ahora tengo miedo. No ilumine un carasco, pero bueno. Perdón la boca. Este video no es apto para menores. Acá no es la única vez en... No sé ni hablar. Bueno, en este video... Bueno, en esta foto... No es la primera vez en la que estoy con un traje. Acá tengo un monito. Mi mamá con cara de... ¿Por qué no mirás a la cámara, la recon... Y yo no sé qué estaré mirando ahí. En ese momento era chiquito, no me daba cuenta. Mi pelo. Ay, tengo ese flequillito que tienen los turros, ¿viste? Me parezco a Moe. Me parezco al de... Al de los tres chiflados. ¿Qué estaba tomando ahí? Ah, no, es una bombilla. Que creía que era un palo. Ah, esto fue en el 2016. Cuando fui a PortAventura, que es un parque de diversiones de España. Yo tenía ganas de ir a los juegos. Y me decían, sacate una foto en la fuente. Sacate una foto con los pajaritos. Sacate una foto con el fondo. Sacate una foto ahí en la estatua. Y yo quería ir a los juegos. Acá, bueno, acá sí que dije, dale, sacanos una foto. Y yo estaba tipo... Pero fue muy bonito. Pueden ver que hay una montaña rusa que está roja. Esa te marea. La otra te deja con los intestinos acá. O sea, porque esa bajada que ven ahí... Acá, bueno, acá fue en el 2016. Antes de haber ido a España. Era la primera vez que iba en un avión. No sé cómo... No se me ocurrió grabarlo. Bueno, era el 2016. Este canal lo creé en el 2019. Ya fue. Acá me... Ah, esta foto... O sea, yo me siento mal. Llego a tener depresión. Veo esta foto y se me pasa. Esto fue en el colegio. Como pueden ver, tengo el uniforme. Y el camarógrafo me decía... No, 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 no sonrías. Y yo tipo... ¿Por qué no? Y yo seguía sonriendo. El camarógrafo dijo... No, no sonrías. Y yo estaba feliz en ese momento porque iba a volver a ver a mi mamá. Que hace un montón de tiempo que no la veía. Que iba a volver de colegio. Y la iba a volver a ver. Y estaba re feliz. Así que se lo expliqué. El camarógrafo dijo... Bueno, dale, sonreír. Y todos se quedaron mirando como... Ah, a él lo hace sonreír. Pero nosotros no. Terminamos con una cara de culo en todo el anuario. Pero bueno, yo sonreí. Y estoy bien. Era una pelotita en mi cabeza. Era una... Siempre me decían papaleta. Y yo tipo me reía. Pero cuando me enteré de que... Spoiler alert de un show más. Papaleta murió. No quería que me digan más así porque... Porque yo tenía el cuerpo chiquitito. Pero la cabeza enorme. Y en las anteriores fotos pueden comprobarlo. Acá estoy con mi abuela. Esto... O sea, tengo un uniforme. Era un... Tengo una cara de rata. Una cara de rata. Era un... Era una ratita. Era... Bueno, acá es una foto. Es que una vez el papá de Shao Cabrera, Marcos Cabrera, vino a casa porque se hizo amigo de mi mamá. Tuvieron una amistad. Y decidimos sacarnos un par de fotos. Bueno. Siguiente foto, por favor. Ya no quiero más. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado this video. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Ya sé. Estamos como en abril. Y mi cumpleaños fue... Se apagó la luz y eso me da miedo. Mi cumpleaños fue en abril, pero lo estoy grabando en marzo. Mi cumpleaños fue en marzo, pero lo estoy grabando en abril. Y editando, obviamente, a finales de mayo. Hago todo al revés, ya lo sé. Me costó demasiado buscar estas fucking fotos. Lo rompí. No tienen idea de lo que me costó buscar estas fotos. Un beso muy grande, chicos. Los quiero un montón. Adiós. Vamos a ir a ver... Ahí vi un globo. Ay, Dios mío. ¡Ah!